Cambiamos de tema y hace exactamente una semana en este mismo espacio noticioso nos enterábamos de un hecho realmente trágico. Un joven había fallecido tras recibir una fuerte descarga de energía eléctrica en una cancha de fútbol cuando iba a descansar. Participaba de un ex alumno del Colegio Técnico Nacional, se reconstró por una columna que estaba electrificada, sufre la electrocución y esto le produce la muerte, un paro cardíaco, como consecuencia del impacto producido por esa descarga eléctrica. Eso quedaba o dejaba descubierto que el lugar, el complejo Los Arrayares, no reunía las condiciones de seguridad para los usuarios y esta muerte marcaba un precedente. Una semana después, familiares, amigos, cercanos y ex compañeros de Rolo salieron a las calles exigiendo justicia. Partieron desde su emblemático colegio hasta el complejo investigado. Todos somos un equipo y venimos a apoyar más que nada toda mi comisión directiva, ex alumnos, compañeros de equipo de Rolo y como ves todos vienen en son de paz. Vamos a hacer una marcha pacífica por supuesto y más que nada hoy tenemos un gran rival que es la injusticia y la impunidad. Nosotros lo que pedimos es que se respeten todos los procesos debidos. Queremos que la justicia actúe como tenga que actuar. Le pedimos al fiscal de que en ningún momento trate de torcer a favor de alguien o en contra de alguien todo lo que se está construyendo. Y nosotros como alumnos del Colegio Técnico Nacional lo que pedimos es justicia. Justicia porque hoy Rolo hace ocho días no volvió a casa y no va a volver más a casa. Hay una hija que le espera todavía a Rolo y como le pasó a Rolo le puede ocurrir a cualquiera. Entonces nosotros lo que venimos como alumnos del Colegio Técnico Nacional que tanto la sociedad para vayas nos dé a nosotros y hoy como actores fundamentales pedimos justicia. Lastimosamente pasó eso y vamos a recordar justamente la semana por eso esto ocurrió hace una semana más o menos a esta hora se estaba disputando su partido estábamos todos expectantes por supuesto a mí me tocó también estar ahí estaba esperando mi partido siguiente y pasó esto, pasó esto por supuesto nadie quiso que pase y estamos para apoyar a Rolo a la familia más que nada primeramente desde el primer momento estuvimos con ellos y seguimos con ellos hasta ahora y vamos a seguir con ellos hasta que esto